Noche de paz Noche de amor Que mentira por favor Tu vieja y tu tía se van a pelear Por una guilada en la navidad Esto ya se pudió Un altobardo señor Noche de paz, noche de amor ¡Qué mentira, por favor! Sin un mango la vas a sufrir A pie o con aceite la vas a vivir Y aún falta ir a año nuevo La vamos remando Año tras año ¡Qué pasa que es la Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Y un muy feliz año nuevo para todos! Si llegamos al año nuevo, ¿no? ¡Feliz Navidad!